El Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica tiene habilitado el Servicio de Transferencia Digital de Documentos. El Servicio de Transferencia lo que pretende es hacer llegar a los usuarios partes de recursos de información que les son sustantivos para realizar sus actividades académicas. Vamos a ver, por ejemplo, un profesor deja una tarea a partir del capítulo 4 de un libro de texto. Un libro de texto que nosotros tenemos ya sea virtual o digital. El estudiante nos solicita entonces ese capítulo para cumplir con su tarea. Este servicio se está prestando en la gran mayoría de bibliotecas de la universidad, incluyendo las de sedes y recintos. Usted puede solicitar la digitalización parcial de libros, revistas y trabajos finales de graduación. Incluso se está apoyando con materiales a personas con discapacidad visual. También se digitaliza información para las personas en condición de discapacidad visual, pero con una variante importante, y es que esa información no puede ser solamente escaneada, sino que a ese escaneo hay que agregarle un trabajo específico para que la persona en condición de discapacidad pueda navegar el documento. Si usted desea más información sobre cómo solicitar el servicio, puede encontrarla en las redes sociales del SIPDI, en Facebook, Instagram y YouTube. En ellas podrá encontrar tutoriales cortos. Si usted es docente o estudiante de otra universidad, también puede solicitarle material a las bibliotecas de la UCR. Y estamos también utilizando este servicio con un poquito más de reservas, pero lo estamos utilizando para lo que es el préstamo entre bibliotecas. Esto quiere decir, por ejemplo, que si una persona del sistema de bibliotecas, del TEC, de la UNA, o de cualquier otra institución a nivel nacional o internacional, nos solicita, por ejemplo, un artículo de una revista que tenemos en nuestra colección impresa, lo vamos a digitalizar y se lo vamos a enviar bajo este mecanismo de préstamo entre bibliotecas. Las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica están trabajando de manera continua en horario regular, hasta las 7 de la noche, y siguen atendiendo los días sábados. ¡Gracias!